A ver, el proyecto de la serie Bosé es un proyecto de ficción, con lo cual espero que, sobre una base de documentación que transferí a los guionistas, haya ese toque de imaginación, de belleza, novelado, que las series de ficción requieren y que las hacen más atractivas. De todos modos, los actores, José y Iván, son estupendos y sé que, por lo menos Iván, Iván le conozco desde hace muchos años, me tiene muy pillado, entonces yo creo que va a ser bueno. Estoy con mucha, mucha curiosidad. La vida de uno está hecha en muchas partes, y no se pueden desligar. La vida que se conoce es la vida pública que está hecha. Está hecha de la parte musical, que es la que he construido con el público y que gracias a ellos ha sido así de grande. Y luego una parte de la vida personal que trascendía. Esa es la vida pública. Luego está la vida privada, que en la serie aparece, aparece mucho. ¿Qué había al mismo tiempo? ¿Qué sucedía al mismo tiempo que Miguel, José, desarrollaba su carrera? ¿Qué pasaba en su familia? ¿Qué pasaba en su casa? ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Qué pasaba en sus valores? Esto va a enriquecer la parte musical, la banda sonora que tantas generaciones crearon. Y luego está la vida íntima. Esa no aparece. Y esa nunca aparecerá en ninguna parte. Es el refugio, el último refugio, no mío solo, de cada uno de ustedes. Será con lo que no se cuenta. No porque no se pueda contar, sino porque no hay palabras para contar.